Música Para seguir con este amor de fantasía Es preferible terminar esta novela Pues todo aquello que tú y yo nos prometimos Era el libreto de nuestra triste comedia Si hubieran sido tus caricias realidad Y de haber sido mis palabras más sinceras Yo te aseguro que este amor no fuera muerto Como perecen con el alba las estrellas Creo que es en vano que intentemos regresar De todo aquello tan solo queda una estela Que poco a poco se disipa en la distancia Como se borran nuestros nombres en la arena Creo que es en vano que intentemos regresar De todo aquello tan solo queda una estela Que poco a poco se disipa en la distancia Como se borran nuestros nombres en la arena Música Hoy me doy cuenta que nuestro amor fue tan solo Un pobre orgullo que nos corroía las venas Nunca supimos lo grande que es el amor Por eso ahora somos dos almas en pena Vete tranquila no te preocupes por mi Que la experiencia es la mejor de las escuelas Donde aprendemos a reír y a llorar Cuando tenemos que arrastrar fuertes cadenas Lloremos juntos para sellar este adiós Ya que los dos somos culpables de esta escena Este es el último capítulo y deseo Que seas feliz y encuentres otro que te quiera Lloremos juntos para sellar este adiós Ya que los dos somos culpables de esta escena Este es el último capítulo y deseo Que seas feliz y encuentres otro que te quiera Música 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 Gracias por ver el video